Aquí viene la zambiña hecha en una sola nota Otras notas van a entrar, mas ambas ya esta es sola Esta otra es consecuencia de lo que acabo de decir Inevitable consecuencia de estar pensando en ti Cuanta gente anda por ahí que habla y no dice nada, casi nada Ya me utilicé dentro de escala y al final no sobró nada De nada y aquí viene esta nota como yo vengo hasta ti Y aquí están todas las notas que yo estoy cantando así Si alguien quiere todas las notas, re mi fa su la si do Encontrará que no hay mejor que la que estoy cantando yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!